bienvenidos a un nuevo vídeo una nueva reacción estamos aquí para reaccionar a este nuevo estreno de otra sesión de visa rap esta vez con arcángel la número 54 vamos a ver qué tal esta introducción esta intro que le había puesto el visa que literalmente era como que arcángel contestando una pregunta que le habían hecho sobre esto y ya empieza a contar una historia ahora va a ser tiradera que va a pasar contar sus inicios contar una historia tirar un poquito cuando te retiene avisa que para viajar en el mundo con el rap que tengo a mí no me hace falta una vista de un puerto pero al bajar de la piel tan pronto el piloto aterriza empieza a salir humo con los efectos el visa con su manita por atrás y se rompe llegamos y tal y con nuestra presencia endereza molato repisa ya aquí fue la música también la calle mi reputación no se mancha como un alpinista disfruto la vista sin miedo a ninguna avalancha yo tenía la duda de si lo de estar sin camisa era sólo para la foto de promoción o si si va a estar todo el video es que los tatuajes que se hizo y que tiene arcángel se necesitan ver donde como toque salió del loto a ventra por la puerta ancha este flow legendario no tiene adversario como maratón en la cancha se viene ese bien ese efecto no fue por nada como que puede ser un cambio pues algo así pero ok saluda y baladora un poquito de cosas de argentina pues y todo eso está muy bueno es muy bueno no lo he escuchado y algo así el flow cantado de arcángel acá está lo saca lo pone a reducir ayuda de más no tengo que ir a donde no entienden mi lenguaje que seguí matando y me pidieron que le bajé otra vez le pedí al contar un millón para luego muy relax muy chill como que fluyendo muy fácil eso se siente se siente que está fluyendo súper bien me encanta lo hace relajado y aprende a hablar francés estos traperos son mis hijos y parte de su niña ojo con eso le añadió los violincitos ahí de fondo también cuando dijo lo de francis y todo está acá acá pero son mis hijos fui parte de su niña es que quieren verme hacerme fracasar llevan años tratando pero eso no va a pasar en esa parte fue la que había subido en la historia el visa que se escuchaba así todo distorsionado creo que sí o sea me parece porque tiene un pedacito así como ese tono pero obviamente lo distorsiona más para que no se supiera es que se escuchó hasta bonita esa otra parte o sea no me lo hubiera esperado ok divala con Messi metía la selección al divo con el trofeo esto tan polémico que hubo ahí algunos desgustó a otros no como lo que ian tomar pero lo menciona arcángel no hace falta que me comprenda en mi mayor depresión yo no cojo presión me curo comprando la tienda tengo una nota tremenda no me llame que ya tengo llena la agenda me la pista prende esta mierda no 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 que se viene va a empezar un sonido de eso o sea ese va a ser como que unos segundos del visa solo marcándole al sonido diferente tengo una nota tremenda no me llame que ya tengo llena la agenda me la pista prende esta mierda no es demasiado esto puede ser esas partecitas de las sesiones que luego se pegan que se van porque es como el cambio de sonido con el ángel es que vamos con todo, con todo en esta parte me encanta, me está encantando que alguno le podría sorprender como arcángel en una sesión, si sorprende pero también tienen botas por ejemplo con el duque o sea ya había habido algo ahí a ver a que hora me van a dejar a Shakira ya se quedó como una referencia, un clásico, es que ya va a ser un clásico esa referencia o sea venimos de la sesión de Shakira que la partió y que fue una tiradera a piqué y luego ahorita ya me lo menciona y me lo tira Arcángel otra vez y a pelé y ahora tengo propiedad de que entro y parece motel en albín gigantesco de mo... que va, va full, va rápido y no me le ha tirado a nadie así como que directo, que se ha sentido en general una que otra pero tranqui eh, tranqui es que las caras que me hace tan bien me gusta le daba ahí muy buena personalidad exacto, le está dando como su propia esencia a todo es que definitivamente esta es mi parte favorita o sea es que me encanta la parte cantada no lo hubiera, porque no lo hubiera esperado no lo hubiera esperado la verdad o sea iba muy duro y no esta parte cantada ahora tengo guira donde no entienden mi lenguaje lo seguí matando y me pidieron que le baje otra vez le pedí al contar un millón ahhh, tum, 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 tum empieza como que... a bajar y hacer el tiki 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 muy bien y aprendí a hablar francés y otra pero son mis hijos fui parte de su niño es que eso ya lo vi por todos lados la verdad la verdad si, si, si bueno si, si esos traperos y y toma mani esto fue de una toma y estoy más duro que los escudos de los gladiadores en Roma más de black escalé ferrari rojo y dota coma no, no, no buenos detalles de ahí eh unos detalles de ahí cuando si, lo de que menciona Roma escuchaban ahí los espacios ahí todo vete ahí todo el sonido ay 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 nos estamos poniendo más serios eh nos estamos poniendo llamas vemos vemos a su 9 le puso el visa como amos el volumen y los bajos que me dice arcángel la verdad bajo cuando te lo dije la primera vez yo te lo dije de puerto ni cual gentile esto volvió a quedar bechaco ya como la de botas esto queda bechaco me lo volvió a decir y volvió está bueno y volvió a quedar bechaco grande detalle a ver yo veo mucho a arcángel es que está muy feliz sí, disfrutándolo mucho o sea como que muy tranquilo muy a gusto como que se siente en su zona como que sí, esto es lo mío salió totalmente bien ahí guacho la rompimos bien ahí guacho la rompimos qué gran final eh estos últimos como 15 o 20 segundos muy top ahí está ya no me sale nada de repente aquí parte 1 nada, nada este no lo puedo creer la verdad no hubiera pensado que me hubiera cantado el rapeado de este duro o sea es que no no está muy buena no, está muy buena está muy buena no puede, está muy buena ay, entra muy al top o sea de primera es de las que son de primera que ya te gustan o sea de primera que ya te gustan sí, sí, desde el principio y yo vi a Arcángel muy a gusto eso es que eso disfrutando ese final o sea su cara de lo hicimos o sea genuinamente lo cree se la cree o sea se la compro que se la cree que lo hizo porque muchos lo pueden decir pero es que la seguridad con la que lo dice no, se va muy lejos qué gran junte qué gran, qué gran, qué gran junte quedó bechac otra vez quedó bechac otra vez muy bien, muy bien pues nada ustedes comenten qué les parece qué tal a ustedes pero muy buena muy buena Arcángel obviamente ojo bien pueden darles un punto por la reacción de nuevo recuerden suscribirse al canal dejar sus comentarios y nos sigan en nuestras redes sociales ir a ver nuestras reacciones y esperen más nos vemos nos vemos ¡Gracias!